Proponen declarar a Francia Márquez persona no grata en Cali por sus declaraciones sobre la primera línea. El concejal, Roberto Rodríguez Zambudio, aseguró que la funcionaria tomó partido por los criminales. Roberto Rodríguez Zambudio, concejal de Cali, quiere declarar persona no grata a la vicepresidenta Francia Márquez en esa ciudad. La propuesta sería otra de las consecuencias de las afirmaciones a favor de la primera línea. El político, miembro del Centro Democrático, aseguró que se trata de un grupo de delincuentes y terroristas. Las declaraciones fueron hechas en un video compartido por las redes sociales del concejal. En la pieza, Rodríguez Zambudio aseguró que la funcionaria queda mal parada ante la ciudadanía y que tomó partido por los criminales. Debería ser como persona no grata en la ciudad de Cali la vicepresidenta Francia Márquez. Su posición de pararse, de tomar posición al lado de los criminales en un discurso apasionado queda muy mal parada. Ninguna vergüenza tuvo para decir que está a favor que apoyó la primera línea, dijo Rodríguez Zambudio. El concejal dijo que la primera línea era una empresa criminal financiada por la guerrilla del ELN. Alegó que la vicepresidente tiene funciones constitucionales, asimismo que su ética y moral debieron haber prevalecido. Finalmente reiteró su rechazo a las declaraciones. Esa empresa criminal que acabó con nuestra ciudad asesinó tres policías, tres bebés, asesinó a un ingeniero, torturó a miles de personas, hicieron desostros y en este secuestro que hicieron con la ciudad, lo utilizaron para que los caleños perdieran su empleo, se vieran agobiados por el hambre, la falta de medicamentos, subrayó el concejal. La propuesta también fue presentada en la plenaria del consejo de la ciudad en la mañana del 2 de mayo, pero en la tarde de ese mismo día reituró su posición mediante otro video en el que declaró, los daños que ocasionaron con ese paro armado le costaron el recurso público 130 mil millones de pesos. Esos 130 mil millones productos de esos destrozos de esos criminales salen del presupuesto de la alcaldía, salen de la posibilidad de generar acciones sociales, comedores comunitarios, educación, salud, bienestar. Toca dejar de lado todos esos programas. También desmintió las afirmaciones de la vicepresidente que afirmó que los derechos de los integrantes de la primera luna fueron vulnerados, a lo que respondió. ¿Cuáles derechos? Los derechos se le violentaron a una ciudad, a los caleños. Las declaraciones de Rodríguez Zamudio se unen a la ola de rechazos que han despertado las palabras de la vicepresidente sobre la primera línea, hechas en el marco de la marcha por el Día Internacional de Trabajadores en Cali.